Comenzamos con otra grabación más, aquí ya con otra ayuda más, entregarle a doña Martita. ¿Ya está cansada tía Doris? Ya, ya me cansé porque el sol ya está bien fuerte. Pero aquí vamos. Oye Martita. En los días hermana. ¿Qué te permiso? Hoy sí quedó bonita su casita, doña Martita. Ah, ahorita sí, miren. Pura lámina. Sí, ya quedó bonita. Ay señor, es puro, puro. Únicamente como no hay dinero, si no ya hubiera compuesto aquí, vea que sé que no habíamos hablado. Pero no hay. El señor me dice, lo vengo a hacer, pero solo cuando nada más consigue el dinero, digo, para hacerla yo la vengo a hacer. No tenga pena, yo la vengo a hacer. Ya la de su esposo ya la puso. Sí, ya la puso por. Ay, y se lo voy a dejar bonito, miren, que me voy a hacer aquí. Lo bueno va primero. ¿Y atrás? ¿Y atrás? Eso es, eso es lo mejor. ¿Qué es? Sí, ya mija. Sí, pues. Eso lo... Ay, Juliana. Cuesta, mamita, cuesta, 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 cuesta. Gracias, mamita, pero como que somos soldados. Llegamos a la casa de la hermana Martita. Aquí estamos ya para entregarle su ayuda que mandó una suscritora. Que Dios la bendiga y ya estamos entregando lo que... ¿Está chiquito, mamá? ¡No, pequeño! Está bueno. Y eso se iba a decir que es la que mandó su ayuda. Es doña Florin de la capital. La misma suscritora que fuimos a dejar ahorita la ayuda es doña Chapita. Doña Florin, que Dios la bendiga. Muchas gracias por lo que usted ha hecho en este hogar, en esta... Doña Martita, que es una persona viuda, una anciana ya. Que el Señor le ha permitido sus años ya sobre la faz de la tierra, pero ya llegó a ser una anciana, gracias a Dios, pero usted se recordó de ella. Muchísimas gracias. Que Dios la bendiga y que Dios esté en su vida, que Dios esté en su trabajo, en todo lo que usted haga. Ya se lo dijimos. La hermanita ya lloró, ella, por lo que usted le mandó. Muchas gracias y vamos a orar. Y eso sí, por los víveres de hermana Martita. ¿Oremos? Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, porque nos permites estar en el hogar de hermana Martita. Ella está enferma, Señor, pero te pedimos que tu mano de sanidad, tu mano de bendición, esas manos preciosas, sean en la vida de hermana Martita, Señor. Toda fiebre, todo dolor que asienta, sea reprendido en el nombre de Jesús. Venimos y echamos fuera esa enfermedad, Señor, para que ella reciba la sanidad, Señor. Ahora, Padre, te damos gracias por la suscritora de la capital que envió esta ayuda. Que tú la bendigas, que tú la ayudes, que tú estés con ella, Padre bendito. Ella se recordó de los necesitados y de eso te agradas tu, Padre. Que tú bendigas su familia, su trabajo, todo lo que hagas, Señor, seas tú. Su guía y su fortaleza y su pronto auxilio, Padre. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Ay, Dios, así, así está. Yo le voy a todo con el dinero, todo el gaso y bueno. Sí, mamita. Pero sin dinero, no hace uno más. No. Oye, porque se enferma mi hijo, me dediqué a emprestar el dinero. Y vaya que no me lo negaron, me lo dieron. Está bien, doña Martita, mire sus cositas. Estas son las suyas, mire, que te van a hacer las chicas. Así es. Y si no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias a Dios, llegó la bendición. Sí, así es, hermana. Gracias. Cuenta su jaboncito. Ya se le había acabado su jaboncito. Ah, sí. Se termina, hermana. Se termina, pues, ya, Dios sirve para la ropa. ¿Ya? ¿Vale? 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 ha entregado su promesa agradezcan a la suscriptora que le mando maña flori diga ella es suscriptora de la capital me manda a flori yo le agradezco en esta linda mañana que impidencia por nuevo le mandaron un poquito cuando uno es pobrecito nada viene uno y uno lo trae para tener sus cositas no hay entonces usted sabe la pobreza es grande no hay para comprar cosas para comer entonces yo la agradezco mucho gracias hermana por todo eso yo se que también de Dios ve el bien y de todo no solo de nosotros por mismo sino que de Dios viene de arriba esa bendición y viene de arriba ese amor ese cariño para usted para dárnoslo a mi ¿verdad? entonces por eso yo le agradezco mucho gracias por todo hermanita yo se que Dios lo va a bendecir grandemente y lo va a bendecir toda su familia y le bendice su trabajo y le bendice su trabajo lo que tiene yo se que él le va a multiplicar todo yo no lo puedo dar ¿verdad? pero mi padre si le va a multiplicar todo su trabajo y le va a dar más ¿verdad? y le dice su palabra ¿verdad? con uno damos y recibimos con los dos y pues así es hermanita entonces yo le agradezco mucho ¿verdad? y Dios que lo bendiga Dios que lo cuide y que lo bendice grandemente a su trabajito ¿verdad? entonces yo le agradezco muchísimas gracias gracias así hermana Dios lo bendice y Dios que me dé vida Dios que me dé salud donde está usted y Dios que me dé fuerza ¿verdad? porque él nos da las fuerzas y muchísimas gracias y yo agradecido estoy con mis hermanas que están aquí también a ellos yo le pido a mi padre que lo bendice grandemente a ellos que los cuide que los ayude que les dé fuerza para caminar porque para caminar hermana de todos modos se cansa el mundo y levanta gente el sol allá andan ellos debajo del sol ¿verdad? entonces les agradezco a ellos yo sé que mi padre les va a dar sus fuerzas a ellos también que los guarde que los protege tanto que los guarde mi padre y lo proteja a usted donde está hermana ¿sí? entonces yo estoy agradecido por todo esto agradecido con usted hermanita y agradecido con las hermanas que me vinieron a dejar ajá entonces Dios que los bendiga muchísimas gracias ajá la verdad le cuento yo le doy los casos yo no tengo no donde ayudarme en ningún lado ¿verdad? pues yo como en mi pozo tenía pena del pozo que se desburrumbó un lado y me da pena porque se va a decidir desburrumbando porque el agua le cae encima ahorita ya se arregló ya se puso la lámina encima pero como no hay dinero para acompañarlo para fundir algo lo de adentro donde se desburrumbó no hay entonces ahí nada más lo voy a dejar de acá ahorita lo que me falta es hacer un baño porque voy a hacer un baño porque aquí no hay baño así lavarle pues sino que es de tierra hay que excavarlo son cinco varas porque se va a hacer y entonces la gente aquí cobran cien por varas entonces eso es lo que yo no tengo no tengo dinero para pagar a uno de los hermanos que me venga a hacer pero no hay dinero para pagar cobran cien que se abre la var y son cinco varas ya son quinientos un debo a tener yo no hay entonces por eso es de que no lo he comenzado a hacer porque no lo puedo meñarla porque no hay así que pasa aquí pues con una galerita que se va a hacer enfrente de la casita para proteger la tabla por el agua cuando llueve se enbaja todo entonces se cubre entonces ahora quiero poner unas hojas de lámina aquí enfrente pero no tengo como pagar también el señor que lo vienen a hacer tengo que pagarle su día para que me venga a hacerla bueno si fue doña Martita como la suscriptora le envió su ayuda ajá y así puede despedir usted el video tía Susie así estuvimos muy contentos aquí con doña Martita entregando la ayuda y le agradecemos de todo corazón a doña Flori por lo que ha enviado y que Diosito lindo me la pide donde quiera que sea Chau 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 ¡Gracias!